¿Y ese es el príncipe? A ver, aguánteme tantito. Aquí había nada más tres botargas. ¿Y ese príncipe? Está llegando una más. Y trae producción y todo el show. ¿Cuál vas a cantar tú? La que quiera. La que quiera. Ándele. ¡Ah! ¡Ah, las mañanitas! Yo no me atrevo un regalo. ¡Ah, las mañanitas! ¿A quién? Por favor. Usted perdió, ¿usted perdió? ¡Ah! ¡No, no, espérate, ven, ven, ven! Me voy a llevar, es que ya van a quitar cabezas. ¡Míganme qué bonito! ¿Ya van a quitar cabezas? ¡Ay, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Esta es otra cosa! ¡Siéntate, siéntate, siéntate! ¡Ah, ok! ¡Vénganse, vénganse! ¡Oígame! Oye, es una botarga muy especial. Y también se la volvemos a quitar. ¡Sí, hombre! ¿A quién le vienes a cantar las mañanitas, mi amor? A mi novia. ¿A tu novia? ¿A tu novia? ¿Quién es tu novia? ¡Pues pásale, ándale! ¡Ay, qué paigüé! ¡Ahí está! ¡El regalo de su príncipe! ¡Ay, qué detalle! ¡Qué bonito! ¡Cántale algo, dile unas palabras! ¿Le vas a decir algo? Sí, qué... A ver... ¡De frente, de frente! ¡Ya le rompió la ilusión! ¡A la niña! Ahora sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre es? Máquil Villarreal. ¿Señor Villarreal? ¡Qué emoción! ¿Usted es el futbolista, ¿no? No. ¿El soccer? ¿No me va a decir eso? ¡Júbalo americano! ¡Júbalo americano! ¡Ay, señor chaval! ¡De americano, de americano! ¡Súbalo americano! ¡Ay, qué paigüé! ¿Y desde cuándo son novios? Desde hace seis meses. ¡Oiga, desde hace seis meses! ¡Un aplauso para ellos! ¿Y para cuándo la vota? ¿Para cuándo? ¡Ya mero! ¡Ya mero! ¡Ya mero! ¡Oiga, Andy Rodríguez! Y entonces, vino usted a entregarle... El regalo. El regalote. ¡Qué paigüé! Pero, pero, vea usted lo que trae dentro. Una carta. Una carta. ¡Que lea la carta! No, no, no. ¡Que lea la carta! ¡Que lea ella! ¡Usted quiso que estuviéramos al aire y todo al aire! Ahora... ¡Que lea ella! ¡Oiga, la factura de un coche! ¡No! ¡Ya me entiendo! ¡Oiga, la factura de un coche! 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 ¡No, pues ahora entiendo por qué el matrimonio llega cerca! ¡Adelante, Andy! ¿La hizo en serio? ¡Claro, pues que el público sepa el amor que le tienen! ¡Ok, ahí va! ¡Imagínese dar el pato patito un mensaje de eso! ¡No cualquiera! ¡No cualquiera! ¡Adelante! Mi amor, decidí escribirte esta carta porque hoy es un día especial en tu vida, al igual que en la mía, ya que el amor de mi vida nació ese día. Espero y te la pases excelente y así te bendiga hoy siempre para que estés a mi lado muchos años más. Gracias por no nada más ser mi novia, sino por ser mi mejor amiga y mi todo. ¡Que tengas un feliz cumpleaños, amor, y que la vida se encargue de cumplirte todos tus deseos, te amo! ¡Ahhh! ¡Qué bonita! ¡Besos! 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 ¡De telenovela! ¡Besos! ¡Sí, de telenovela, ven! ¡Claro, pues yo se los cuido, Andy! ¡Yo se los cuido, Andy! ¡Besos de telenovela! ¡Besos de telenovela! ¡Besos! ¡No, no, 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 bien! ¡Ven de telenovela, Andy! ¡No, no, 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 ni caquete nada más! ¿Qué pasó, papá, no te veo? ¿Qué pasó? Una pregunta, señor Chavana. Diga usted. Digo, si el jovenazo tuvo el detalle de venir, interrumpir un programa en vivo, al aire, y no trae anillo de compromiso, señor Chavana, pues ¿a qué vino? ¡No! ¡Besos de telenovela, por favor! ¡Eso es de Andy! ¡Estamos muy chiquitos todavía para eso! ¡No, pues no! ¡Mínimo un besito! ¡Una comisita! ¡Pues sí, Andy! ¡Pues sí, Andy! ¡Ándale, ándale! ¡De telenovela de sus buenos, a ver! Vamos a ser respetuosos del amor que se guarda, y ellos quieren festejar en la privacidad. Así es que la producción les está obsequiando un vale para el... ¿Cómo se llama? ¡Dale, dale! ¡A Lili! Bueno, bueno. Ramos, ¿cuánto cuesta? Dice Raúl Ramos que por 250 pesos... ¡Ah, hay para las manos! ¡No! Antibacterial. Muy bien. Pues qué padre, ¿no? ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonito detalle! Muy bien. Muy bien. Un aplauso otra vez para los novios. ¡Gracias! Me está informando que ya agregaron el espejo. ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El espejo, animal! ¡Están muy emocionadas! ¡Ay, sincero! ¡No, no! ¡Me da risa lo que dice! ¡Ah, qué tal! Bueno, bueno. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. A nombre de Andy. ¿Algo más que desea usted agregar? No, es todo. ¿No le quiere entregar aquí el anillo de una vez? No, todavía no. Todavía no. Bueno, pues respetamos a esta pareja de tórtolos, de tórtolos. Y vamos a estar ya siguiendo su noviazgo para poder transmitir la boda. Digo, si es que ustedes están de acuerdo. Muy bien. Sí, Dios quiere, si se hace, con mucho gusto lo transmitimos. ¿De qué depende? De muchas cosas, señor Chávez. ¿De él o de usted? De mí, pues de los dos. Ah, de los dos. Claro, no nada más de mí. ¿Su familia está de acuerdo en que ella llegue a ser su futura esposa? Sí. ¿Y de usted igual? Pues sí, señor. Ya parece pues, señor Chávez. Vamos al artículo. Mire, como regalo, así como usted le ha regalado las flores, ella le va a regalar a usted la reta. ¡Jávez! 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 ¡No se crea, no! ¡Ya nada más de mí, Noel! ¡Claro que no! ¡No! ¡Ya anda bastante muy bien! ¡Ya se le ha sacado! ¡No! FUE PRIMERA, LOGO LUEGO. MÁS RESPECTO. MUCHAS GRACIAS. ME ESTÁ DICIENDO CHOY QUE DE QUÉ NÚMERO CALZA. SÍ. CHOY, YA ESTÁ LISTOS. SÍ. AHÍ ESTÁ EL TWITTER DE ANDY RODRÍGUEZ. ANDY YA PUEDE PASAR USTED A SU LUGAR. MUCHAS GRACIAS. GRACIAS. Y EL TABOLITO DE AMERICANO. GRACIAS, GRACIAS. YA ESTÁRAMOS LISTOS CON QUIÉN GANÓ ESTA NOCHE. VAMOS CON CHOY. TIENE EL GRÁFICO PARA SABER QUIÉN. SÍ. SE QUITARÁN LA BOTARGA. SÍ. LA ELEFANTA ES LA GANADORA. POR LO TANTO EL TINGUINO Y LA ABEJA SE TENDRÁN QUE QUITAR LA BOTARGA. MIMO. MIMO.